De los corridos y la trayectoria de favoritos, compadre, pues en las cámaras del compa Paco, márquenle, compayón Con corte de fresa en carros deportivos, la morra más linda en la carga consigo También en blindadas por mandar a balas, pecheras, granadas, protegen la plasta Soy gente del Cuba, soy gente del guacho y mi clave es el 20 Y a toda mi gente que se ponga a pilas, que va a haber palo y frega las gorritas También la banda y un grupo norteño para bailar Quiero que se atribe toda la plebana, con la lavada, cerveza y bucana A Dios te bota una buena botana para bajar Recuerdo Acapulco, estado de guerrero, que me la rifaba como un buen guerrero Vestido de negro, bocado un plaquero, como un buen soldado que ha sido el patrón Saludos pa' guacho y toda la plebana, para la letra B Y a toda mi gente que se ponga a pilas, que va a haber palo y frega las gorritas También la banda y un grupo norteño para bailar Quiero que se atribe toda la plebana, con la lavada, cerveza y bucana A Dios te bota una buena botana para bajar Quiero que se atribe toda la plebana, que va a haber palo y frega las gorritas